Tenemos comunicación con Ray Barajam, científico computacional y autor del artículo El Martillazo y el Guayno, con quien conversamos cada cierto tiempo, porque nos interesa siempre analizar con él las cifras que arroja el gobierno y que arroja, por supuesto, los resultados de la COVID. Justamente hemos estado conversando, Ricardo, sobre la cantidad de noticias esperanzadoras. En La Libertad también se redujo el número de muertos por primera vez. En Huancayo ya empezaron a liberarse camas. En Lima se registran menos el número de contagiados que el día anterior. Y la pregunta es si efectivamente estaríamos entrando a la etapa final de la pandemia, pero por lo menos sí a una tendencia que nos llevaría a una situación más manejable. Ray, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cantamos victoria, aplaudimos, miramos con desconfianza. ¿Qué carita, qué emoticón le ponemos a las cifras que tenemos en este momento? Creo que ninguno de ellos. A ver, cuéntanos. Hay que quedarse con las guardias arriba. Si mires más o menos la situación a nivel país, agarrando y sumándolo de todas las regiones y digamos haciendo un análisis de qué es lo que está pasando, sí te vas a dar cuenta que en general la cantidad de muertos está bajando. Eso es cierto, ¿no? Aún así hay que tener mucho cuidado cuando alguien te dice, ah, los dos, las cifras están bajando. Porque la pregunta que debes hacer es, ¿dónde? Si tú miras los números de Sinadec, de la cantidad de muertos por día, vas a dar cuenta que en Puno, por ejemplo, están en subida. En Cusco todavía están en subida. Desde hace cinco días, son las versiones de cinco días. Pero si miras a Requipa, si te vas a dar cuenta que a pesar de que está alto, está en bajada. Un día más de bajada. Si miras... Ray, te voy a interrumpir, perdóname. Sí. Sí, Ray, te voy a interrumpir. ¿Por qué esas... A ver, esa lectura que tú haces no la hace el Ministerio de Salud y la comunican los peruanos? ¿Por qué la tienen que hacer, por ejemplo, investigadores independientes tomando como base, en efecto, datos oficiales, ¿no? Los datos abiertos del gobierno. ¿Por qué no podríamos tener esa información comunicada más eficientemente para saber dónde estamos complicados y no esperar que, por ejemplo, tú y otros investigadores independientes nos digan dónde estamos mal, dónde estamos bien? ¿No? Es una buena pregunta. A mí me encantaría ver esa sala situacional, los números de la sala situacional rehechas, ¿no? Básicamente ya sabemos que hay diferencias entre lo que dicen las directas, lo que dice la sala situacional del MINS. Entonces, si me pregunto para qué esté esa sala situacional si nadie cree en esos números, ¿no? A mí me gustaría simplemente que se ponga una prioridad a eso, decir, oye, a ver, bueno, no estamos haciendo una estrategia de test que tiene sentido para poder medir esto correctamente, pero por lo menos podemos derivar los valores que a mucha gente le interesa de cómo va la pandemia, de la cantidad de muertos en Sinadés. Entonces, rehacer esta sala situacional con esos números. De acuerdo. Pero no sé, no se ha hecho todavía, ¿no? Pero ya mirando... Maggie, gracias por hacerlo tú. Sí. Ya mirando ese mapa que tú sí ves, Ray, explícanos bien. Porque, por ejemplo, en equipa sí hay aparentemente una tendencia a la baja, pero ahorita entran en tercera fase. La Defensoría está preocupada porque se reactivan actividades económicas y esto podría variar. En la libertad, por primera vez baja el número de muertos diarios. Repito, en Huancayo la noticia es que por fin se empiezan a liberar camas. Entonces, sí hay regiones donde la cosa sí empieza a mejorar. Pero también es verdad que han estado bajo condiciones de restricción fuertes. Correcto, correcto. Y si te acuerdas un poquito de cómo era la curva de Lima, te das cuenta que después de una reapertura económica siempre hay un alza. Así es. La pregunta es qué tanto se sale. Ahora, digamos, hay que tener cuidado también cuando estamos hablando de la curva, ¿no? Porque ya estamos teniendo reportes en varios países de gente que tenía COVID antes y se habían infectado. Entonces, eso de que hablábamos de tres a seis meses está empezando a suceder en varios países la inmunidad, ¿no? Lo de España es terrible, por ejemplo, ¿no? Han regresado a niveles en que no querían volver, digamos, ¿no? Sí, no sé si es exactamente el mismo nivel, pero obviamente es un nivel preocupante. Preocupante, efectivamente. Entonces, es posible que nosotros, las otras regiones que teníamos como Loreto o Arequipa, muchos meses en el futuro, que hay en unos pequeños rebrotes, ¿no? Por esta gente que se está infectando por segunda vez. Pero no sabemos qué tan grande va a ser, pero sí sabemos qué va a suceder, ¿no? Cuando hablabas en tu artículo del martillazo y el guayno, me da la impresión que este guayno va a durar, no sé, años. Vamos a estar bailando con este virus durante, por lo menos, hasta el próximo año vamos a seguir zapateando. Hasta el próximo año es posible, pero años no diría eso. Todas las vacunas ya están en, bueno, las que hemos estado siguiendo, fase 3, entonces vamos a tener otro tipo de problemas en los seis meses, ¿no? Pero aún estamos todavía en la mitad, o sea, no estamos en la fase final. ¿Qué tal? Cinco meses de terminar la vacuna, ¿no? De acuerdo, entonces estamos lejos de hablar de que entramos a la remisión del coronavirus o a la baja importante del coronavirus. ¿Qué cosa que no se está haciendo, Rayy, se tiene que hacer ya, a tu criterio, según cómo ves la evolución del coronavirus en el Perú? Es la estrategia, es lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, es articularla correctamente. Yo pienso que sí hay cosas que están mejorando, como por ejemplo las campañas, ¿no? Las campañas acerca de la concientización. Algunas de esas propagandas están bien hechas, otras son un poco más radicales, digamos, ¿no? Y a la gente le afecta un poco más, pero aún así eso es uno de los pasos que tenemos que hacer, decirle a la gente que esto no ha acabado, que no estamos en la última fase, que faltan seis meses y que pueden haber rebrotes. Entonces, no, hay que tomárselo en serio, ¿no? Sí, pero Rayy, por ejemplo, para que tengamos una vacuna, mínimo, mínimo medio año, y mientras tanto, ustedes, los científicos independientes, han insistido, insisten todavía, en la necesidad de las pruebas moleculares masivas, o sea, el testeo, el seguimiento, y las cuarentenas focalizadas, y sin embargo, eso todavía no se toma en cuenta, y se dijo más bien desde el gobierno que el momento para hacer eso había pasado, y que para hacer el rastreo y seguimiento vía teléfono celular no era posible en el Perú. La respuesta de ustedes era clara y apelada más bien a que todavía estamos a tiempo, y con otras tecnologías, y sin tecnología aún. Exacto, lo has dicho perfectamente, y pienso que esos comentarios de que no se puede hacer rastreo por teléfono... Te leo todos los días, Rayy. Sí, bueno, digo, lo del teléfono es simplemente no entender cómo funcionan esas tecnologías y cuál es el propósito para eso. De acuerdo. Entonces, digamos, el tema es un poquito más complicado, ¿cuál es la estrategia de lo que tenemos que hacer? Pero yo sí pienso que tiene que estar bien articulado y bien claro para tener esas reglas del juego definidas, ¿no? Bueno, actualmente pienso que hay unas reacciones a veces un poco hechas sin más opiniones, y la estrategia en sí, sí la he visto en la última semana que está mejor articulada, pero me parece que está completa, ¿no? Necesitamos el rastreo de contactos, las rapidas moleculares, en fin, todo ese tipo de cosas. Muy bien. Para asegurarnos que podemos pasar bien los siguientes meses. Muy bien, pero importantísimo el mensaje, no nos confiemos, esto está aparentemente mejorando, pero nos falta mucho más data para saber si efectivamente estamos en una remisión que probablemente tarde en llegar un poco más. Muchísimas gracias, Rayi, por la información, por la claridad, como siempre. Son las 7 y 17 minutos de la mañana.